En este campo que se llama Aplausos de Amor Tengo muchos aplausos de Aplausos Verado a aplausos, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste un corazón Fuiste misionero comprometido en la misión Decidido para un pueblo es paz y hermandad Son tus palabras, el pastor no debe huir Haz que aprendamos de tu entrega ser fieles Hasta el final Te amo a aplausos, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste un corazón Reato a aplausos, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste un corazón Amor 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 Tú que sembrás de confianza y amor Mira hoy a tus hijos caminando hacia el encuentro del Señor La iglesia hoy se alegra por tu gran ejemplo Que nos impulsa a luchar para anunciar a Cristo Le hago atrás, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste por amor Otra vez Le hago atrás, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste por amor Le hago atrás, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste por amor Le hago atrás, ministro de Dios Verdadero pastor que te entregaste por amor 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 Amor